Fue muy, pues hubo un debate entre las comparecencias, ¿verdad? Algunos que vinieron a ver dijeron que nada más vinieron a adornarse a ustedes, pues les sacaron algunas cosas, ¿verdad? Como que cumpliendo con su deber, Castaños también, de su bancada, dijo también lo mismo, ¿verdad? Que deberían remover a la doctora Araceli. ¿Qué práctico de su punto de vista? Pues no, yo creo que las cifras que hay son reales y los feminicidios no han disminuido. Sigue todo igual. Tenemos que ser realistas y la verdad es que esas metas que se tienen no se han cumplido. Se tiene que hacer un mayor esfuerzo, trabajar con los diferentes órdenes de gobierno, trabajar con las diferentes secretarías, salud, educación, los consejos contra las adicciones y, en fin, una serie de instituciones para el manejo integral de esta problemática que es la alerta de género. ¿Su nombre? Mi nombre es Francisca Enrique Sayón, diputada del Distrito 24, que comprende Rosario y Escuinapa. ¿Comisión? Soy presidenta de la Comisión de Pesca y Comisión de Salud, así como de Bibliotecas. Tengo tres comisiones, así es. Información en Congreso de Juliacán, Sinaloa.